Vamos a hablar de lo que fue ayer un nuevo homicidio, esta vez en la ciudad de Las Piedras, donde murió un hombre de 27 años tras ser apuñalado. Aparentemente una discusión con otro por una bicicleta, por lo menos esa es la línea de investigación que sigue el personal de homicidios de Canelones y el fiscal Alejandro Sastre, que se hizo presente en el lugar, en la escena del hecho quedó el arma homicida, se trata de un cuchillo, esto ocurrió en Carlos Gardel y Atanasio Sierra, donde allí se dio ese incidente, donde la policía también, personal de la seccional cuarta, detuvo a un hombre que se encuentra ahora a disposición de fiscalía por su presunta participación en este hecho que, como decíamos, dejó como saldo a un hombre de 27 años muerto. Estuvo el fiscal hablando acerca de los primeros detalles con los que se encontró allí en la escena. Lo que me informa la policía es que tenemos un masculino de 27 años fallecido por una herida de arma blanca, el fallecido había sido trasladado a la mutualista, ahora se va a proceder a realizar la autopsia, a los efectos de que la médico forense me brinde información de las heridas que tuvo y demás detalles. ¿Hay una persona detenida? Hay una persona detenida, sí. ¿Se trata de él, una persona de 20 años y una presunta discusión por una bicicleta? Bueno, estamos investigando eso. Por ahora no puedo adelantar más detalles de la investigación. ¿Hubo testigos? Estamos recabando testigos. ¿Se conocían previamente estas dos personas? Aparentemente sí. ¿El arma homicida está en el lugar? Se encontró el cuchillo, el arma blanca. Bueno, habrá que ver qué sucede en las próximas horas cuando brinde declaración esta persona que está detenida y el fiscal reciba la carpeta técnica en cuanto a las pericias, al resultado de huellas y demás que se encontró allí. ¿El cuchillo era ese que estaba ahí al lado del cono? Exacto, fue en la vía pública este hecho y allí la importancia de que testigos puedan brindar declaración. Incluso el detenido tiene un golpe producto de una piedra aparentemente a nivel del cráneo. Por lo tanto, bueno, se está tratando de determinar si en el marco de ese incidente, como se presume, fue que se dio este homicidio. Gracias, Leo.